Así somos los mexicanos. Es que, además de la fiesta, nos encanta hablar con frases. De hecho, hablar mexicano debería ser considerado otro idioma. Sí, es cierto. Porque tenemos cada frase que solo nosotros entendemos. Por ejemplo, si te quieres deshacer de alguien, le dices, vayas a ver si ya puso la marrana. Y a lo mejor en otros países no entiendes, ¿no? Claro. Ahora, cuando ves a alguien que ya se metió en un problema que está muy complicado, dices, ya se lo cargó el payaso. Imagino siempre un payaso cargando al güey, ¿no? Y es que, además de frases, nos da por inventar un chorro. Mira, otra palabra. Un chorro de palabras, porque chorro lo usamos para decir mucho, ¿no? Exacto. Tengo un chorro de hambre, tengo mucha hambre. Ahora, yo no sé si es mi imaginación o porque soy de chihuahua o porque me ha pedido chaparro, pero siento que muchas de estas palabras que inventamos las hacemos con la letra She. Por lo menos en Chihuahua sí. No, y más cuando eres cholo. Eres cholo, loco. Es más, sé que en este es choro, sécate. Chale, ese chango se crevía en chaca, pero es residón y chorero. Vende chácharas y en chafas llega la chota y se cispa en ch... Chale, ese es chologazo, ch... Ay, perdón. Le faltó una, señor, le faltó una. ¿Cuál? Chela. Ah, mira, con razón tu nombre lleva Che, Pepe Zavala. ¿Dónde está la Che? En lo borracho. Quiero que me digas, ¿qué aprendiste tú, Miguel, en la cancha como jugador que aplicaste en la cancha como director técnico? Pues la verdad es que hay muchas cosas que aprendes a transmitirle a los chavos. Yo soy un jugador que reclamé mucho y me expulsaban mucho. Ajá. Entonces, hoy que mis jugadores reclaman, los llamo a ver, ven. Digo, o sea, me encanta que seas apasionado, que quieras que el equipo gane, pero esto no te lleva a tener nada bueno. A mí me pasó, te lo digo, por ejemplo, con ejemplo de causa, ¿no? Yo a mí me pasó y pues perdí muchas cosas por esas tonterías. Ya mi cabeza como que aprendió a no cometer tonterías, ¿no? De ese tipo. ¡Venga, dos! ¡Venga, dos! ¡Venga, dos! ¡Venga, dos! ¡Ah, vamos! Hazme cuenta que estás dirigiendo a tu equipo, a la América. ¡Ay, los escabrón! ¡Vamos empatada! Creo que el Dalai sí lo tengo bastante tranquilo. ¿Cuál es el mayor número de orgasmos que has tenido? ¡Santo Cristo! No te estoy preguntando con qué. No, 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 no. Tú puedes tomar, Ana Bárbara, o puedes cantar. Lo que pasa es que si te digo, les voy a dejar un compromiso muy cañón. ¡Pero a ver! ¡Mejor me echo mi tequila! ¡Pero a ver! ¿Te lo vas a usar? Sí, güey, porque si te lo digo, está muy cañón. Te estoy diciendo. A ver, pero no nos... ¡Échame salud! ¡Dinos la mitad! ¡Ay, la mitad! Cuéntanos tantito, ¿no? No. Ok. Ana Bárbara prefiere chupar de fondo tequilita. ¡Vámonos! A mí no me preguntaste. Te la tienes que tomar toda. Entonces sí te voy a decir cuántos para que ahora sí te lo echen nomás de la... Es más, si me dices, me lo tomo. Compromiso ese. Es más, si me dices, se toma Miguel uno y otro. Yo, ¿sabes qué pasa? Es muy de noche este show, pero luego aparece en el YouTube y va a salir ahí que un número así como de 14 es como muy alto, ¿no? ¡14! ¡Salud! ¡14! ¡Niquila! ¡No, no, no! ¡Dios, no! Miguel Herrera. Miguel Herrera. ¿Eres un hombre fiel? ¡No hagas esas preguntas! ¿Dónde hay que tomar y cantar? ¡Miguel Herrera nos va a cantar, señores y señores! ¡Viene la ruleta! ¡Dios, bien! ¡Dios, bien! ¡Dios, bien! ¡Dios, bien! ¿Quieres cantar Miguel Herrera? ¡Era broma! ¡No te pones así! ¡Despacito! ¡Le vamos a ayudar para que veas! Yo te felicito porque tu programa se acaba el día de hoy. Yo no canto ni en el baño porque se nos va el agua. Te ayudamos, le ayudas, ándale. A ver, arranquense. ¡Dios, bien! ¡Dios, bien! Tiene carácter muy fuerte, es concreto y es práctico. No le gusta la gente lenta, no le gusta la gente mediocre, le gusta el dinero, pone un signo de pesos en la firma. Eso es habilidad para el dinero sin duda. Todo esto que está como, como gruesecito, todo lo que tiene grueso Miguel Herrera es una persona que es tentona, así que le gusta agarrar, le gusta tocar. Si yo fuera su empleada no me podría andar con tonterías, porque eso sí, no lo soporta, no le gustan las víctimas. Y qué interesante, porque también lo domina su esposa. ¿Por qué es esto? Cuando pone Claudia... No lo tiene que leer ella. Pero yo no la conozco. Pero aparte, realmente nunca había visto a una mujer tan sexual como tú. ¡Oh, Dios mío! La parte izquierda está en un ángulo, así que el pasado amoroso bastante ser... ¿Esta es la izquierda? La parte izquierda y esta es la parte derecha. La parte izquierda, que sería el pasado amoroso, como todos lo podrán ver, empieza con un triángulo. Así que Ana Bárbara podrá ya decir lo que quiera, pero que la golpearon en el amor, le sufrió, le lloró. Esa es una realidad. No se administra correctamente en cuanto al tiempo, quiere hacer más cosas de lo que las 24 horas le permite. La lealtad.